Avance del capítulo del día de mañana del Señor de los Cielos 9 Y bueno, Rutila sospecha de su propio padre acerca del paradero de Berenice Y comienza a cuestionar a Felina Pero Felina le da tranquilidad Tú sabes que tu papá jamás haría nada en contra de su familia Pero bueno, la cara de Felina lo dice todo porque Aurelio prácticamente decepcionó a la familia Mientras tanto, Aurelio Casillas se da cuenta de que Diego, el hijo de Mecha, trabaja para el cabo Y por lo tanto, la visita se quedará cancelada Así es, seguramente tu hijo nos está poniendo un 4 Y por lo tanto, esto ya no va a pasar Así que sí, Mecha empieza a preguntar también ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que mi hijo los quiere entregar o algo así? Y sí, por otro lado vemos que el cabo se acerca a Diego Y todo parece indicar que lo ha descubierto Así que ya veremos qué es lo que pasa Pero Aurelio Casillas no está pero nada contento con Mecha Y comienza la ira de Aurelio Casillas ¿Qué es lo que hará a continuación? Y ahí estaba Ismael bastante pendiente a todo Y su cara lo dice todo, ¿no? Hay que estar activos, pendientes Y no perderse por nada el mundo el capítulo del día de mañana ¡Gracias! ¡Gracias!